El terror se vive en el centro de Portugal, donde decenas de personas terminaron calcinadas a bordo o adentro de sus propios carros al intentar escapar del peor incendio forestal de la historia del país, por una pequeña carretera que se convirtió también en una trampa mortal. El fuego ha dejado por lo menos 63 muertos y 135 heridos, hoy todavía 2.000 efectivos, estaban luchando por controlar el siniestro. Las autoridades creen que se trata de un fuego intencional provocado por campistas. También hoy, las autoridades en Londres informaron que en aquel incendio del rascacierro Trenfield ocurrido la semana pasada, el número de muertos ha aumentado a 79 después de revisar los restos del edificio.